¿Alguien se acuerda por qué se llama Produtos Notables? Ya, a ver, vamos a sacarle a la gente, ya que no pone su cámara. A ver, ¿dónde está? Relación de... Ahora sí estoy sin ningún martillo. Ángelo Campos. Esteban Iguani. Fiorella. Yasuri Castillón. Jean-Pierre. Enciendan su cámara, muchachos, porque si no lo voy a sacar. Yasuri, enciende tu cámara. Valentino, enciende tu cámara. Ahora sí se me ve pre-presar. Ahora sí los veo. Muy bien. Está Sebastián, Cóndor, Jean-Pierre, Yasuri, Patrick. Ángelo, Lucero, Stephanie, Leila, Miquel Villegas y Valentino. Listo. Así lo quiero ver. Al que se sale, lo saco. Al que apaga su cámara, lo saco. Muy bien. A ver, mi cámara está prendida. ¿De quién? Sí, sí está encendido, sí está encendido, sí está encendido. Ya. Muy bien. A ver. Mientras voy desarrollando los temas, los problemas, chicos, vamos a estar recordando las propiedades. ¿Está bien? Listo. A ver, líder, matemática. Empezamos por acá. Nos tocaba hacer productos notables dos, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, por favor. Productos notables dos, otras tablas dos. ¿Qué significa rapidez? Listo, chicos. En productos notables dos, vamos a aprender lo que es el binomio al cubo, ya, la propiedad de Stevens y también la suma de cubos. Ya, a ver, mira, préstame atención, teoría, mira, vamos a ver por acá. Ya, mire por acá. ¿Ustedes se acuerdan cómo es el binomio al cubo? El binomio al cubo, profesor, ¿cómo es? A ver, escúchame, es así. ¿Cómo es A más B al cubo esto? A más B más 3, A más, no. A más 2, A más B. Más o menos. Mira por acá. Observa cómo se va a lucir tu profe. Escúchame. Este, Sebastián, Sebastián Lucas. Está, está muy bonito tu polo, tu polo líder, está bacán, muy bien, excelente. Mira, A más B al cubo. ¿A qué es igual? Escúchame. Ahora, es A al cubo, más 3 veces A cuadrado B, más 3 AB cuadrado, más B al cubo. Así es. ¿De acuerdo? Ahora, existe otra forma. Mira, más simplificada. La más simplificada es de esta manera. A al cubo, más B al cubo, más 3 veces A por B, por A más B. Bien, estos dos son lo mismo. Es más o menos como decirte, chicos, ¿a qué es igual el 8? El 8, profesor, es 6 más 2. Pero, chicos, si tú deseas, también puede ser igual a 3 más 5. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí es lo mismo. Igual. Ellos dos son lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Muy bien. Listo. Ahora, escúchame. Cámara, profesor. Cámara, profesor. Cámara, profesor. A ver. Ahora veamos el A menos B al cubo. Mira. Mira. Recuerda, cuando es más, todo es más. Cuando es menos, ahora hay que tener bastante cuidado con respecto a los signos. Es de esta manera. Escúchame. Es A al cubo, menos 3A al cuadrado B, más 3AB al cuadrado, menos B al cubo. Ahora, si yo deseo, también lo puedo escribir de esta manera. Así. A al cubo, menos B al cubo, menos 3 veces A por B, A menos B. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Listo. Hay que recordarnos los signos. Luego, también tenemos el producto de dos binomios con término común. Bueno, ¿cómo es eso? De esta manera. Escúchame. Es X más A por X más B. ¿A qué es igual? X al cuadrado. Bueno, siempre X al cuadrado. Ahora la suma. La suma, acompañado con el X, más el producto. Escúchame. Vamos a hacer unos ejemplos. Estos tres ejemplos que voy a hacer, muchos alumnos se equivocan. Muchos se equivocan. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer de una manera bien lenta. Estos ejemplos. Mira. ¿Cómo sería X más 3? X más 3 por X más 5. ¿Cómo sería? Profe, fácil. Mira, coloco siempre el X cuadrado. Muy bien. Listo. Más. Ahora, voy a capturar a los dos números, pero con sus signos. No te olvides de sus signos. Por favor. A ver, ¿quiénes son los números? Positivo 3. Más 5. Más 5. Listo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es más 3 más 5? Más 3 más 5 es más 8. Esa suma, ¿ve? Acá ves, suma dice, ¿ve? Suma. 8X. Más. Aquí es producto. Mira. Ahora, ahora producto. Más 3 por más 5. Escucha. Más 3. Por más 5. Primero signos. Más por más. Más. 3 por 5. Más 15. Más 15. Ah, profesor, está fácil. No, a ver, mira este ejemplo. A ver. ¿Cómo sería X menos 4 por X más 3? Ah, ya profesor, voy a hacer lo mismo, ya. Muchos alumnos, muchos alumnos, por querer hacerlo rápido, se equivocan. X menos 4 por X más 3, X cuadrado. Ya. X cuadrado. Listo. Ahora trae los números. ¿Quiénes son los números? Menos 4. Y el siguiente número es más 3. Mira, ¿eh? Mira bien, ¿ah? Menos 4. Más 3. ¿Cuánto es menos 4 más 3? Menos 1. Menos 4 más 3 es menos 1. Ajá. Entonces será menos 1. Acá está bien, la suma que vale menos 1 por X. Menos 1 por X, menos X. Ya está. Ahora, al final dice multiplicar. Ya. Aquí es donde se equivocan. Colocamos menos 4. Menos 4. Multiplicación con quién? Más 3. Ahora no vamos a sumar. Ahora vamos a multiplicar. Menos por más. Menos. Menos. Claro. 4 por 3. 12. Listo. Entonces sería menos 2. ¿Ves? Hay algunos alumnos que a veces se equivocan en el signo. Pero tú no te vas a equivocar, enfermito. Porque te estoy explicando paso a paso. Otro. El último ejemplo. En este ejemplo también los muchachos se equivocan. Todo por estar pensando en ella. Mira acá. Escucha. X menos 7 por X menos 2. ¿Qué coloco? X cuadrado. Ahora. La suma lo junto con el X. ¿Ya? Trae el número. ¿Quién es el primer número? Menos 7. Menos 7. ¿Quién es el siguiente número? Menos 2. ¿Y cuánto es menos 7 menos 2? Menos 9. Muy bien. Menos 9, babies. Menos 9. Pero con su X. ¿Cierto? Está. Ahora vamos a multiplicar. Ajá. ¿Quién traigo? Menos 7. Menos 7. Ahora multiplicado por menos 2. 14. Más 14. Correcto. Menos por menos más. 7 por 2 es 14. Más 14. Repito. Menos 7 por menos 2. Menos por menos es más. Y 7 por 2 es 14. ¿Se ha entendido? No. Muy bien. Avancemos. Ahora sí. Teniendo. nuestro resumen teórico o también ustedes lo llaman plagiar. Empecemos. Problema 1. Empecemos a destruir los ejercicios. Así como hiciste con él o con ella. Veamos. 1. Dice. Sigue. Sigue. Más 1 al cubo es igual a AX cubo. Ahora está. Muy bien. A ver. Empecemos jóvenes. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. X más 1 al cubo. Mira. X más 1 al cubo. ¿Cómo es el X más 1 al cubo? El X más 1 al cubo sería esta propiedad. El de arriba, el azulito. ponemos. X al cubo. Más el triple de X al cuadrado. Hasta del primero al cuadrado por el segundo. Pero el segundo es 1. más el triple del primero, que en este caso es X, por el segundo al cuadrado. El segundo es B. Su cámara, profesor. Su cámara, profesor. Ahí se me agita, ¿no? Más, al final, ¿quién es? Al cubo. ¿Cierto? Al cubo. Más 1 al cubo. Listo. Primero estoy desarrollando el primer miembro, ¿ya? Muy bien. ¿Qué digo ahora? Mira por aquí. A ver. 1 por 3, 3. Todo esto quedaría. 3X al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. 1 por 3, 3. Pero 3X nada más. 1 al cubo, 1. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría. Empezamos con él. X al cubo. Más 3X. cuadrado. Más 3X más 1. Y todo esto. Tiene que ser idéntico. A todo el acá. AX al cubo. Más BX cuadrado. Más X más B. Listo. Luego, para que el AX cubo se iguale con el X cubo, una consulta. ¿Qué debe pasar? Profesor, el AX cubo se debe igualar con el solamente X cubo. Pero aquí, profesor, hay un 1. Ah, ya, entonces, para que sean idénticos, A tiene que ser 1. ¿De acuerdo? A tiene que ser 1. Listo. ¿Qué más? Sigamos por acá. El 3X cuadrado debe ser igual al BX cuadrado. ¿Cuánto tendrá que ser B? 3. Oh, profesor. Usted sí. Sigamos. El 3X se debe igualar con el CX. ¿Esto qué significa? C tiene que ser 3X. Por último. D tiene que ser ¿cuánto? 1. ¿Listo? Ya hemos identificado. Ahora, me pide calcular el valor de K. ¿Ve? El valor de K. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1. ¿1? Sí, profesor. A ver. Vamos a ver si sale 1 enferma. A ver. ¿No sabés que le digo enferma de cariño? No. Bien. Bien. Pese. Pese a que lo fueras, igual, de cariño nomás. Ya, Lucerito. Muy bien. Escúchame. ¿A cuánto vale? 1. ¿De cuánto vale? 3. ¿1 más 3? ¿O aquí? 4. 4. 4. ¿7 vale 3? ¿De 1? ¿Más 1? 4. Listo. Vale. Vale 1. 4 con 4 se van. O sea, no se fueron contigo. Se van. Listo. 1. ¿De acuerdo? Listo. ¿Se ha entendido? Sí, profesor. Está bien explicado, pero hasta yo entiendo. Muy bien. Listo. 1. Problema 3. Si todos los profes enseñarían así seríamos genios. Cierto. A ver. Problema 3, causa. ¿Qué dicen? Sí. A ver. O el problema 2 también voy a resolver, ¿ya? Sí, el problema 2 también voy a resolver por esta vez, ¿ya? Por favor. El problema 2 también, ¿ya? Porque está con menos. Y cuando está con menos, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. A ver. Sí. X menos 2. Al cubo. Es igual a. NX cubo. Más. NX cuadrado. NX cuadrado. Más PX. Más Q. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Qué hacemos primero? Desarrollamos el X menos 2 al cubo. Listo. ¿Cómo es el X menos 2 al cubo? Sería así. Vamos a aplicar la diferencia. ¿Cierto? ¿Sí? Está. Empiezo. Primero al cubo. O sea, X cubo. Menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. ¿Listo? Sigamos. Primero es menos, luego es más. Más 3 veces. Más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. El primero que es X por el segundo que es 2 al cuadrado. Menos el segundo al cubo. Pero el segundo sería 2 al cubo. ¿Listo? Muy bien. Señoritas. Y jóvenes. Más 3 veces el segundo al cuadrado es 4. Este 4 por 3 es 12. Pero 12 acompañado con su X. 2 al cubo. 8. Listo. Ahora. ¿Cómo quedaría en total? El primer miembro. X al cubo. Menos. 6X cuadrado. Más. 12X. Menos 8. Y esto que es igual. A todo esto, ¿no? ¿Cierto? Que sería MX cubo. Más NX cuadrado. Más PX más cubo. Más PX más cubo. Listo. ¿Está bien? Sigamos. Profe. Tenemos que igualar. M, ¿cuánto valería? 1. ¿Va bien? El NX cuadrado se iguala con el menos 6. ¿Cuánto valería N? Menos 6. Estén cuidado. N valería menos 6. Más 12. Con más PX. Sería cuánto? Más 12. Más PX. Sería P igual a 12. Su cámara, profesor. Su cámara, profesor. Y por último, menos 8 igual a Q. Así que Q tendría que ser menos 8. Muy bien. Ya tengo los valores. ¿Y qué me está pidiendo el problema número 2? Enfermitos. N entre Q entre MN. M más P más Q. A ver, mire cómo se calcula. Hay muchos que se confunden. M, ¿cuánto vale? 1. Mira. P, ¿cuánto vale? 12 más 12. Q, ¿cuánto vale? Menos 8. M, ¿cuánto vale? 1. N, ¿cuánto vale? M, ¿cuánto vale? Menos 6. 12 más 1. 13. 13 menos 8. 5. 1 menos 6. 1 menos 6 es menos 5. La respuesta prevencia sería menos 1. Y 5. A ver, mire, mire, mire. 5 entre menos 5. Del sub signo no se ve, pero es positivo. Divide signos. Más entre menos. Menos 1. 5 entre 5. Number 1. Menos 1. Menos 1. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. ¡Oh, Dios mío, chico! ¡Excelente! ¡Ya! Muy bien. Copien, copien. Copien, por favor. Rápido. Dos minutitos. ¡Adiós! Gracias. 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 Ya, tómalen la captura de imagen. Ya está, ¿no? Tómalen la captura de imagen, así como captura su corazón. Vamos, rápido. Sonría, profe, para la captura. ¿Cómo? ¿Me salgo? Sonría, dije. Ya. Sonría, profe. Muy bien, jóvenes. Me gusta que aprendan por lo menos a tomar captura. Excelente. Bien. 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 porque te voy a seguir enseñando otros teoremas mira siguiente teorema aquí es igual, escucha bien esto es interesante mira por acá baby mira esta forma de números no te olvides por favor porque esto de acá es interesante mira escúchame decimos si yo tengo una suma de dos números cualesquiera mira subcuadrado o no está subcuadrado si pero vamos a ver de él subcuadrado está acá muy bien mira de él subcuadrado está acá ah verdad no, pero fecha subcuadrado, de ambos subcuadrados si ahora el producto de estos dos está acá en medio mira profe, ¿qué pasa con eso? a ver, mira escúchame 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 te estoy dejándote entender esto si tú tienes dos números por ejemplo por ejemplo xy en suma y esto viene multiplicado por otro paréntesis pero en ese paréntesis está de él subcuadrado o sea x cuadrado también está subcuadrado de él y cuadrado y el producto de estos dos va al medio y al medio está el producto y los signos es más y aquí en medio es menos si tiene esas características como él si tiene esas características por lo tanto es muy sencillo el ejercicio hasta yo lo puedo hacer toda esa multiplicación equivale al primero al cubo más el segundo al cubo ¿de acuerdo? es una propiedad muy conocida ¿de acuerdo? a ver otro esta propiedad se llama suma de cubos pero ten ten cuidado hoy un enfermo pero ten cuidado ten cuidado hoy tú ten cuidado escúchame te lovanta a ti a ti sí a ti me estás mirando sí con tu ojo sin miedo chueco tú me estás tú me escucha ya 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 escucha son cosas distintas suma de cubos mira acá acá los alumnos ya no entienden ya no sé qué hacer ya me da ganas de tirarles unos cocachos virtuales mira a más b al cubo esto se llama suma de cubos pero él se llama binomio al cubo es distinto es distinto ¿de acuerdo jóvenes? aquí es suma de los cubos ¿a qué es igual? a todo esto pero una suma al cubo es distinto a ver ¿qué dice acá? suma al cubo ¿qué dice acá? suma de cubos ah no entiendo de nuevo suma al cubo esto es suma de cubos ya no entiendo suma al cubo suma de cubos así ya bueno suma al cubo suma de cubos listo si no has entendido no te preocupes el próximo año lo repetimos y solamente el requisito es que estés en el mismo nivel listo sigamos mira por acá escuchan digamos así ahora vamos a ver el otro caso el otro caso es así a menos b a menos b por a cuadrado más a cuadrado a ver vas a ver esto no te preocupes Gracias. Ahí está el profesor. Está muteado, pero. Estoy que hablo y hablo y hablo y nadie me escuchaba porque estaba apagado mi audio. Ya, mira acá. Escucha. Mira por acá. Esto es otra manera casi igual parecida que se parece en algo idéntico pero distinto. Mira acá. Escucha. Si tuviéramos de esta forma, ¿cómo sería? Igualito. Bien, si yo tengo un número y su cuadrado está aquí, de este otro número su cuadrado está aquí, y de estos dos números su producto está aquí, pero hay una pequeña variación de signos. Cuando aquí es diferencia, aquí todos deben sumarse. En cambio, cuando aquí es suma, aquí debe ser más, menos, más. Tienen que respetar el signo siempre. ¿De acuerdo? Ahora. Profesor, ¿y aquí qué haría? Haríamos lo siguiente. ¿O cómo, o a qué es igual? Toda esta expresión equivale a al cubo, menos de al cubo. Profesor, ¿y cómo te das cuenta cuando es suma y cuando es diferencia? Ah, ya. Yo me doy cuenta que es suma de cubos cuando aquí es suma. El primerito, mira, ven, suma. Si aquí es suma y todo lo demás ya está expresado correctamente, entonces esta suma se repite. Y si fuera diferencia, esa diferencia se repite. ¿Está claro? No entiendo. No importa con los problemas, ¿eh, chicos? No, no. Bueno, sigamos, sigamos. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar? Para fijar. Sí, para fijar. Así como hizo él con su corazón de ti, obvio. A ver. No sé, el tres sale tres. El tres sale tres. ¿Es un chiste o es una rima? El tres sale tres. Es un arrepiento. Es un arrepiento. Muy bien. Ah, rimador eres, rimador. A ver. Sí, sale tres. Ah, suma, ese salvaje, sí, ¿ah? Es veloz. Veloz. Pero no con ella. Qué pena. Qué pena. Qué triste. A ver. Problema tres. Problema tres. Problema tres. Problema tres. Dice. X más dos. Por X al cuadrado. Menos dos X más cuatro. Es igual. A X al cubo. Más B. Listo. Profesor, profesor, profesor. Aquí veo algo interesante. Creo que se parece a una de estas, a una de estas dos, de estas dos expresiones. Mira, escúchame. Mira, escúchame. Pero vamos a ver si cumple o no cumple las características, señor enfermo. Veamos. A ver. De él, su cuadrado está, sí, mírame. Sí, está su cuadrado. O. De este dos, está su cuadrado o no. O. O, sí. El producto de él, de ellos dos, esa multiplicación, ¿está o no está? Sí, está. Los signos cumplen o no. Si aquí es suma, acá debe ser más, menos, más. Si aquí es suma, aquí debe ser más, menos, más. Preciso. Entonces, escúchame. Bueno, toda esta expresión, ya, mira, 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 mira. Toda esta expresión, o sea, todo esto, ¿qué es esto ahora? ¿A qué es igual? Ah, es igual, lo voy a reemplazar por esto, enfermito. Ajá. Entonces, lo voy a colocar, ¿cuánto? L al cubo, o sea, X al cubo, más L al cubo, más 2 al cubo. Y esto va a ser igual a X cubo, más B. Ahora, ¿qué decimos? Profe, usted tiene que identificar, así como ha hecho acá, clariza, mira. A X cubo, con L debemos de igualar. ¿Qué deducimos ahí? A debe ser 1, ¿no? A tiene que ser 1, para que sea lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Claro. A tendría que ser 1, enfermito. Listo. Y luego, ¿cuánto tendría que ser B? 8, Profe. Muy bien. B tiene que ser chavo, un chavo. Del 8. Muy bien. Listo. Ahora, ¿quién me pide el problema? En el problema dice, calcula A más B. ¿Cierto? ¿Cierto? Su cámara. La cámara, por favor. Calcular raíz cuadrada de A más B. Y la raíz cuadrada de A más B sería, raíz de 9. Y la raíz de 9, baby, sale 3. Ahora sí, problema 5. ¿Cierto? ¿Cierto? Muy bien. En la siguiente igualdad. A ver, miramos. X más 1. X más 2. Ahí está. ¿Esta propiedad no es esta? ¿Sí, no? Sí, profe. Hazlo, profe. Ya, con la izquierda lo voy a hacer, mira. Escucha. Toda esta expresión, ¿a qué equivale? X al cuadrado más 1 más 2. ¿Cuánto es 1 más 2? 3. Esa suma 3 por X, o sea, 3X. Más el producto. ¿Cuánto es 1 por 2? 1 por 2, 2 de problema. Listo. Ya no voy a estar haciendo las líneas, ¿ah? Ahora ya, directo ya, plan, toque, ¿ah? Un sopa por el problema. Mira, y así. Al ojo nomás. Mira. ¿A cuánto vale? A vale 1, para que el X cuadrado sea 1. A vale 1. B, 3. Y C, ¿cuánto vale? 2. Profesor, los 5 salido. En la 5, bonito, baby. Profesor. En la 5 sale 2. En la 5 sale 2. A ver. A ver. Pero estoy haciendo la 5, ¿cuál? Quédate, pero enferma. Dice raíz C de A más D. A ver. Está pidiendo calcular la raíz césima. De A más D. Sería raíz C, o sea, raíz cuadrada, de A más B, de 1 más 3. Y 1 más 3 es 4. Y la raíz de 4, poquito, 2. Obvio, 2. Paz y amor. Lógico. Paz y amor. Obvio. Que viva el rock, también. Obvio. Obvio. En la 4 sale 26. Para que se compren. En la 4 sale ¿cuándo? 26. En la 4 no sale 26. Error, o si no, horror. No, no sale 26. ¿Qué? 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 En la 4 sale menos 26. Porque M de mamita va a valer 1. Y M de nena valdrá menos 27. Y 1 menos 27 es menos 26. A ver, 7. 7 dice, seduce. Ah, no, perdón. Reduce. Reduce. ¿No? Reduce. Cuidado. Jóvenes. Futuro del país. Ya me imagino cómo estará en los próximos años en nuestro país. Ustedes que son el futuro. Ya me imagino. Vamos. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Sigue. A menos B al Q. Más B al Q. Más 3 veces A por B. Ahí está. A ver, vamos a desarrollar todo eso, enfermito. Hacemos así. Escucha. Mira, mira. Mira este trucazo. Es un truco. Un truco de trucos. Un truco de trucos. Mira. Mira. Primero, bruja. Mira por acá. ¿A qué es igual a menos B al cubo? Puedes plagiar de acá. ¿De acuerdo? Y puedes usar el de arriba o el de abajo. En esta oportunidad vamos a usar el de abajo. ¿De acuerdo? Bien. Eso. Empiezo. A al cubo menos B al cubo menos 3A por B por A menos B. Listo. Más B al cubo más 3 veces AB por A menos B. Sobre A al cubo menos B. Sobre A al cubo. Así que era guía, baby. Ahora, escúchame. Le hacemos un cambio de variable. Mira, ven. Escúchame. Al 3 veces 3AB por A menos B. A todos le vamos a llamar X. Entonces, mira. A por B por A menos B le llamo X. A por B por A menos B también le llamo X. Porque son lo mismo. ¿De acuerdo? Profesor, ¿por qué le haces ese cambio de variable? Es que tú todavía no tienes ojos biónicos. Ahora te vas a dar cuenta por qué. Mira por acá. R igual. A ver, ¿cómo quedaría? Escúchame. Escúchame. Oye, escúchame. A al cubo menos B al cubo menos 3X. A al cubo menos B al cubo menos 3X. Aquí. Más B al cubo. Más 3X. Sobre A al cubo. Ahora te vas a dar cuenta por qué le hice ese cambio de variable. El cambio de variable que le hice es para que te des cuenta que más 3X menos 3X se van. O sea, a ti te dejaron. Este 3X menos ese 3X se van. O sea, te dejaron. 3X menos 3X. Chao, baby. Muy bien. Listo. B cubo menos B cubo. Chao. Se van. Te dejaron. B cubo menos B cubo. Se van. ¿De acuerdo? Y todo esto, ¿a qué es igual? Es igual al cubo. Su cámara. Su cámara. Entonces, como todos se han ido y te han dejado sola, entonces te quedará A cubo nada más. Sobre A cubo. ¿Cierto? ¿Sí? Está bien, ¿no? Ya. A cubo entre A cubo. Un número entre lo mismo. Uno. ¿Cierto, baby? O bis. Listo. O bis. Listo. Entonces está resuelto el problema número cuatro. Listo. O el cinco, ¿no? Listo. 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 Si. Listo. 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 Gracias. A ver, en este ejercicio, ¿qué voy a aplicar? Eso, pero de esos, ¿cuál? Profe, mira. ¿Cierto? Eso se llama producto de binomios con término común. Muy bien. A ver, ¿cómo sería? N igual a ver, ¿cómo es este producto? Es N. Es X cuadrada. Listo. Estos dos números se suman y se acompañan con el X. ¿Ya está? Vamos a acompañar con el X, ¿qué número? A ver, suma. Tres más dos, tres más dos, no importa, te demoras, tres más dos, cinco. Muy bien. Vendríamos entonces más cinco X. ¿Estamos bien? Ahora, al final, ¿qué va? El producto. El producto, ¿qué sería? Tres por dos, ¿cuánto es? Seis. ¿Bien? Más. Aquí sería X cuadrado. De nuevo, de todo esto, sería X cuadrado. Aquí la suma le acompaña el X. Pero la suma, ¿cómo es acá? Cuidado, conocimos. Menos tres, menos dos. ¿Cómo es? Menos tres, menos dos. Menos tres, menos dos es menos cinco. Y ese menos cinco se acompaña con el X. Sería menos cinco X. Listo. Luego, aquí al final va el producto. ¿Y ese producto quién es? Cuidado con los signos. Vamos a multiplicar menos tres. Vamos a multiplicarle con menos dos. Menos por menos, más. Tres por dos, seis. Tres, más seis. Y todo esto enfermo, menos dos X al cuadrado. El valor de N es igual. A ver. Mírame. Cinco X menos cinco X se van. Te dejaron sola. Se fueron ellos dos. Muy bien, te dejaron sola. Ahora, X al cuadrado, más X al cuadrado, ¿cuándo es? Dos X al cuadrado. Seis más seis, doce. Menos dos X al cuadrado. Dos X al cuadrado, menos dos X al cuadrado. Se cancelan. Y todo esto es igual a doce. Así de sencilla. ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien, jóvenes. Ahí nos quedamos por esta clase. Por favor, escúchame. Escúchame, escúchame. Esto de aquí, por favor, apréndanse, ¿ya? Porque la próxima clase ya no voy a hacer el resumen. Voy a aplicar nada más, ¿ya? Voy a aplicar nomás las propiedades. Póngaselo bien, no sé, escríbete un papelote. Si es posible, tatúalo en tu brazo. No sé, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero no se vayan a olvidar a esto, ¿ya? Por favor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya. Muy bien, chicos. Eso sería todo. Yo me despido. Bye, bye. Chao, Fals. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Si se nos permite.